Música Lo tenemos al jinete sauceño, don Ricardo Pucheta Siempre de una estampa sencilla, humilde, como tiene que ser, de piguelos atados Ni bien pisó el campo de la jineteada, el vasco Otegi se santiguó Humilde su persona, hoy en horas de la mañana estuvimos charlando Ahí está el pichón de Otegi, acá está el caballo del momento y el jinete del momento Me pongo en la piel de este Ricardo Pucheta Ahí están todas las miradas puestas en esta dupla Se conocen ambos, sabe que el pichón no es de jugarlo en falso Y el pichón sabe que el rica Pucheta es uno de los hombres más marronudos que he podido observar Ahora sí, todas las miradas puestas después Se vendrá la entrega de presente Vamos a ver Ahora sí señores, le pelaron al atador Salió el pichón del bajo Otegi Vamos rica, que le va ganando Le va mirando a la cabeza Es para nosotros Ahí está, le ganó, le ganó, le ganó El pichón, le ganó a Ricardo Pucheta Para él el aplauso Aplaudíla, aplaudíla, aplaudíla Aplaudíla, aplaudíla, aplaudíla Aplaudíla, aplaudíla Aplaudíla